Siento que llegó el momento Ya llevamos tiempo Y he jurado en vano Pero por ti no rompo el juramento Solo tú y yo en este cuento No lo voy a pensar Mejor lo intento Me pongo de rodillas Ya me cansé de hablar Y vine a demostrar que eres mi maravilla Como este anillo brilla Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y ahora siento Aquí en mi cabeza el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Que hasta aquí en mi cabeza ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Empezamos en la pista y terminamos comprometidos Llevamos a la altura que yo no sufro de vértigo Tu costa está rica y ando como el Puerto Rico Ni da pinche se sabe nuestro código Haré lo que tengan que hacer pa' que tú me creas Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas Baby give me some love Que recorre el mundo Si no estás yo te buscaría donde sea Tú me conoces desde abajo cuando yo viví en el casa Y sigues conmigo aún pase lo que pase Eres mi MVP y no hay quien te reemplace Solo te digo que Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y ahora siento Aquí en mi cabeza ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Aquí en mi cabeza ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Ya las razones son muy obvias Quiero que seas más que mi novia Esta vez Cristo nos unió el destino Pa' juntarnos en el camino Haré lo que tengan que hacer pa' que tú me creas Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas Baby give me some love Que recorre el mundo Si no estás yo te buscaría donde sea Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y ahora siento Aquí en mi cabeza ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Que hasta aquí en mi cabeza ese momento Tu perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te prometo que te cuidaré Te prometo que para ti siempre estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!